Buenos días, me corresponde la vocería Maribel Díaz del Buro Político. Como es de costumbre, hay temas nacionales e internacionales. En el ámbito nacional tenemos el regreso a clase. Un regreso a clase muy accidentado. Por cuanto la ministra de Educación, Yelix C. Santaella, en una entrevista reciente, señala que no hay ajuste salarial para este importante sector. Es bueno señalarle a la ciudadana ministra de Educación que es el deber de este gobierno cumplir el mandato que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese sentido, el artículo 91 establece que los trabajadores y las trabajadoras deben tener un salario suficiente, oiga bien, suficiente para vivir dignamente. Pero no es cualquier salario, ciudadana ministra. Es un salario equivalente a la canasta básica. Nuestros trabajadores de la educación en el año escolar 2021 y 2022 hicieron enormes esfuerzos para atender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin un salario suficiente para ir a clase. Y eso lo que originó es que en forma soterrada, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros profesores, trabajaron dos, tres días a la semana. Y el resto de los días tuvieron la necesidad de buscar emprendimientos para poder atender a sus estudiantes. Bueno, hoy la ministra, sin dar solución a esta grave situación de ese importante sector nacional, ahora entonces van a controlar el horario en los planteles educativos. Y vienen y traen un llamado QR, un QR que bajo la conciliación y el acuerdo con las federaciones que no se han pronunciado ante esta persecución para los trabajadores, lo empiezan a aplicar de inmediato hoy. Y ya tenemos denuncias de planteles de diferentes partes del país. Uno de ellos es el Santos Michelenas, de Caña de Azúcar, en Maracay, Estado de Aragua, donde los maestros, donde las maestras denuncian que el plantel fue tomado militarmente y se está controlando la entrada de los trabajadores. Bueno, le decimos a la ciudadana ministra, aplique la tecnología QR, ¿sí? Está muy bien. Aplíquela para verificar si se está cumpliendo con el programa de alimentación escolar. Aplique el QR para ver si los planteles están en condiciones para atender a los niños. Aplique el QR para ver si en los planteles hay agua potable para los niños, electricidad adecuada para tener el confort. Y aplique el QR para ver si el salario que tiene el docente es suficiente para trasladarse durante los cinco días del periodo para llegar a su casa, para venir, pero también para cumplir una necesidad básica con su familia, con la alimentación y con todo lo que un ser humano requiere. Ciudadana ministra, por favor, recuerde que en este país ese sector es uno de los más numerosos y el artículo 102 de la Constitución establece que el Estado tiene el deber ineclinable de garantizar una educación de calidad para todos los planteles públicos y garantizar que esa educación llegue a los niños en forma adecuada y óptima. Hoy vemos que nuestros niños en los planteles públicos tienen una gran desventaja con respecto al resto de los niños en planteles privados. Tenemos que revisar el tema de la educación porque es fundamental para este país. Otro aspecto que queremos denunciar es el fraude laboral que se está consumando hoy con los trabajadores y trabajadoras del municipio Miranda, del estado Carabobo, de la planta de Parmalá. Bueno, el patrono se acoge al artículo 148 para impedir que los trabajadores accesen a la planta y en complicidad con funcionarios del Ministerio del Trabajo y con organismos del Cuerpo de Seguridad del Estado se les impide el acceso a los trabajadores. A los docentes se les militariza con un QR y bueno, allí vamos hilando, vamos hilando cómo este gobierno cada día se acerca a los abusos y los atropellos que en las calles están denunciando a gritos. Bueno, nuestra solidaridad a los trabajadores de Parmalá que están enfrentados y en lucha por el derecho al trabajo. Bueno, otro aspecto que tenemos y es por eso que nosotros somos tan, vamos a decirte, tan incómodos y es la denuncia que hizo el valiente estudiante de la Universidad Central, John Alparez, que en su audiencia preliminar, no vamos a entrar en más detalles, sino en la audiencia preliminar, este joven denunció que fue torturado. Bueno, esa denuncia que él pronuncia delante de un juez fue corroborada por un valiente médico o médica forense, donde se determina que este joven estudiante tiene pérdida de la visión del ojo izquierdo, lesiones en su riñón y en otras partes del cuerpo sin dar más detalles. Bueno, es bueno decirle al Estado la obligación constitucional, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución que está vigente y que defendemos, el artículo 29 que establece, investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos contra este estudiante, John Alparez. Hacemos un llamado para que se activen los mecanismos que se establecen en un Estado de Derechos. Y es que la conflictividad en este país está en el orden de los derechos humanos, pero también está en el orden de los derechos de los trabajadores. Y entonces vemos que nuestros ancianos, nuestras ancianas, nuestros adultos mayores se han visto en la necesidad de lanzarse a la calle para reclamar sus derechos. Otro aspecto que analizamos fue el ofrecimiento del ciudadano presidente de la República a la República, al capital transnacional, que vengan a invertir, que vengan a este país. Una realidad que se contrasta con la situación del pueblo venezolano. Mientras a ellos se les garantiza todos sus derechos, se les elimina impuestos sobre la renta, se les da todas las garantías. A los trabajadores y al pueblo venezolano no se les paga suficientes para vivir dignamente, pero tampoco se garantiza en los servicios públicos. Entonces tenemos un pueblo sumido en apagones, un pueblo que no tiene acceso al agua potable en forma corriente, saludable, asequible. Entonces, beneficios para afuera en detrimento con un pueblo trabajador que hoy resiste la embestida de este paquetazo neoliberal. Otro aspecto que analizamos en el buro político es la violación continuada a los derechos de los trabajadores, pero también los derechos a los jubilados y los pensionados en este país. Y entonces vemos ahora que nuestros adultos mayores, nuestros ancianos, se han visto en la necesidad de tomar medidas extremas para que se les respeten sus derechos. Entre ellos tenemos a los jubilados y pensionados de PDVSA que están reclamando, se les cancele lo que por derecho es de ellos, lo que les corresponde, lo que por tantos años ellos fueron abonando, que es su fondo de jubilaciones y pensiones. Y entonces, hoy no se les cancela en forma adecuada el monto que corresponde a su jubilación y su pensión. No se les garantiza el derecho a la salud, ni se les garantiza el derecho a la alimentación que hoy tienen los trabajadores. Entonces, los jubilados y pensionados de PDVSA hoy están en huelga de hambre. Igualmente, tenemos los jubilados y pensionados de CBG que levantaron la huelga de hambre ocho días después, donde uno de ellos sufrió graves daños en su humanidad, en su salud, y que se les prometió mesas de trabajo. Bueno, déjenme decirles que ninguno, ni los jubilados ni los pensionados de la CBG han obtenido los resultados correspondientes a las mesas de trabajo. Nosotros, desde el Partido Comunista, les expresamos nuestra solidaridad. Pero también queremos señalar que en estos días una comisión del buro político visitará a los jubilados en forma formal, porque nos hemos ido acercando en forma individual, pero como colectivo vamos a llegarnos allá con los jubilados y pensionados de PDVSA para ofrecerles nuestra solidaridad y en lo que nosotros podamos contribuir en su lucha. Eso para los jubilados y pensionados en este país. Es lamentable que hoy, después de haber conquistado en un momento determinado una pensión equivalente a la canasta básica, hoy nuestros jubilados se vean en estas medidas extremas para no fallecer en sus hogares, sino con las botas puestas. Eso por allí. En otro aspecto, otro de los aspectos que analizamos fue la defensa del PCB. Semana a semana, minuto a minuto, el PCB toma el pulso sobre el montaje de la híbrita sentencia 1160, en la que se nombra una junta a HOP para que reconstruya un partido con 92 años de lucha. Eso nada más se le ocurre a la sala constitucional. Eso es lo primero. Bueno, recientemente nosotros tuvimos la oportunidad a través de una organización, el Instituto de Altos Estudios Bolívar Mar, organizó un foro jurídico al cual nosotros asistimos y en ese foro más de 12 juristas determinaron que no se dio la legítima defensa al partido. Fue un proceso extemporáneo, pero además de extemporáneo, las partes no tenían la cualidad jurídica para haber accionado contra una organización con una trayectoria como la nuestra. Bueno, y vemos que en este fin de semana una diputada suplente de la Asamblea Nacional, que llega a la Asamblea Nacional, ¿verdad?, por estar en contra de la intervención jurídica del Partido Patria para Todos, del cual era militante en su momento en el que se postula como diputada suplente, y hoy se sienta junto a los mercenarios políticos para manejar esta farsa ilegítima, este montaje que lo que busca es posicionar en la opinión pública una organización que no existe. Bueno, déjenme decirle a los mercenarios políticos que hoy intentan borrar 92 años, eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible porque este es un partido comunista de cuadros, de personas vivas, de personas que hemos transitado durante todos estos años por la defensa de este pueblo y lo seguiremos haciendo. Al Partido Comunista no lo destruye nadie, ni lo destruirá. Bueno, y otro aspecto que queremos informar a la opinión pública es que, como el Partido Comunista no lo destruye nadie, nosotros estamos en conferencias nacionales. Y entonces estamos organizando, estamos en proceso de organización de la 16 Conferencia Nacional de nuestro mártir Alberto Lovera, donde se moviliza todo el partido en defensa del derecho a existir como fuerza revolucionaria, marxista, leninista, antiimperialista e independiente del Estado. Eso es lo que molesta, porque somos un partido con independencia, que denunciamos lo que tenemos que denunciar y apoyamos lo que tenemos que apoyar. Entonces, en el marco de nuestra conferencia, nuestra clase obrera, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, los campesinos, los comuneros, ¿verdad?, que militan de forma real y consciente en este partido, estamos abriendo un franco debate sobre la nueva realidad de nuestro partido y nuestra conferencia está programada para el 13 y 14 de octubre de este año. Informamos a la opinión pública nacional de nuestra 16 Conferencia Nacional. Para este jueves 5 de octubre está previsto un acto político-cultural en Parque Carabobo, frente al Ministerio Público. Y este acto político-cultural tiene como objetivo exigir la libertad de los trabajadores presos, de los luchadores sociales, de las mujeres que injustamente están bajo las rejas o bajo régimen de presentación, donde se les coacciona su libertad plena. Este encuentro está organizado por el Comité de Lucha de Familiares por la Libertad de Trabajadores Presos, por el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo. Y nosotros, el Partido Comunista, nos sumamos a esta actividad. Otro aspecto que queremos señalar es saludar el 74 aniversario de la Revolución de la República Popular de China. Enviamos un saludo caluroso, afectuoso, al pueblo chino, a su Partido Comunista, quien conduce esa revolución que ha dado sus frutos durante estos 74 años. Vaya nuestro abrazo fraterno para ese pueblo tan luchador y tan consecuente.